¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? La verdad es que tenía bastantes ganas desde hace tiempo de traeros este vídeo, pero al final la excusa perfecta me la ha dado un término que no para de repetirse últimamente en los medios. El yating. Que la verdad, parece que estaban esperando inventarse la palabra para poder llevarse las manos a la cabeza y decir ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo ha pasado? ¡No! Cuando algo, esto del yating es algo que todos los que estamos más o menos metidos en la industria del entretenimiento sabíamos desde hacía años, veíamos desde hacía años, pero nadie decía nada. Por lo menos, hasta ahora. ¿Y qué es esto del yating? Os estaréis preguntando algunos. Bueno, si habéis estado alguna vez en Ibiza o en Miami o sois de los que veis mucho en las redes sociales de la Beautiful People o consultáis las revistas del corazón desde hace... bueno, desde que existen las revistas del corazón habréis visto que siempre que aparece un yate hay un grupo de chicas en él. Un grupo de chicas jóvenes y guapas que bailan, que toman el sol, que beben mochando como si fuese agua o que hacen dobles. Es como si te viniesen incluida cuando compras o alquilas el barquito. Es bastante curioso. Bueno, pues esto del yating es que ahora, ahora, comillas, comillas, se ha descubierto que a estas chicas les pagan por ser imagen, comillas, comillas, del yate en cuestión. ¿Qué les pagan? ¿Quién les paga? Estaréis preguntándoos. Bueno, generalmente millonarios asiáticos o árabes o deportistas de élite o raperos o reguetoneros que estén pegados o anywhere. Es una forma de medírsela, ¿no? A ver quién la tiene más grande o a ver quién tiene el yate con la fiesta más exclusiva de chicas guapas en él. ¿Sabéis el meme ese de Beaches and Boats? Que en la lengua de Cervantes sería barcos y put. Pues, pues eso. Eso es el yating. Y claro, esto del yating aplicado al cine, pues no hay ningún lugar mejor donde ejercerlo que el Festival de Cine de Cannes, que no por nada se celebra en una localidad costera mediterránea. Aunque, ojo, porque las chicas que hacen yating en Cannes no son escorts de medio pelo, ¿no? Estamos hablando de modelos muy conocidas, modelos que curiosamente, comillas, comillas, voy a dejar de hacer esto de las comillas porque si no lo terminamos nunca, modelos que curiosamente luego consiguen algún papelito en alguna película, en alguna serie, o aspirantes actrices que quieren llamar la atención como sea, o incluso actrices que ya han tenido algún éxito en película o serie, pero que sienten que su carrera está estancada. Algunas de las chicas que han confesado haber ejercido esto del yating, iba a decir otra palabra, pero bueno, del yating, han dicho que la tarifa media por toda la semana de Cannes de hacer de imagen de algún yate son 25.000 dólares. 25.000 dólares por chica, aunque se conocen casos muy conocidos de gente como Kim Kardashian, que un año se volvió a Estados Unidos con esa cifra multiplicada por 10, es decir, un cuarto de millón de dólares metido en efectivo en una bolsa de basura. Porque las hay que tienen suerte, cariño. Aunque el otro día escuché que Kim Kardashian va a ser la nueva protagonista de la nueva serie de abogados de Ryan Murphy, que me quedé como, ¿qué? ¿Qué demonios hace Kim Kardashian protagonizando nada? Bueno, el yate, el yate. Ay, Dios, es que hay que tomárselo de verdad. Esto tiene como un halo turbio, pero hay que tomárselo de risa porque es que si no... Bueno, total, que también han dicho que, por supuesto, esta tarifa de 25.000 dólares no incluía, nunca incluía el tener que acostarse con nadie, ¿vale? Porque entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿vale? Pero que las que se acostaban, porque hay chicas que se acostaban con los dueños de los yates o con los invitados del mismo, pues quienes lo hacían, lo hacían porque querían. Claro, ¿cómo no? Y también han dicho que una de las actividades favoritas de los dueños de los yates en Cannes es una vez que llega la noche, pues, levar anclas y trasladarse el barquito a aguas internacionales, donde una vez que están allí, pues, pueden hacer prácticamente lo que quieran, ¿no? Consumir todo tipo de sustancias, hacer orgías, en fin. ¿Habéis visto El Lobo de Wall Street? Pues un poco eso. Ah, que por cierto, ya que estamos hablando de El Lobo de Wall Street, sí, tranquilos. Más adelante os hablo de su principal protagonista, no os preocupéis. Pero antes me gustaría hablaros un poco del contexto del Festival de Cine de Cannes, que no por nada es el favorito de la mayor parte de la industria y sobre todo de los tabloides sensacionalistas, porque para bien o para mal, siempre da que hablar. El Festival de Cine de Cannes se planificó a mediados de los años 30 como una forma de competir contra el primer Festival de Cine del Mundo, inaugurado en Europa, en el mundo, vamos, que fue el Festival de Cine de Venecia, pero sobre todo el de Cannes se planteó para que fuese el primero sin injerencias políticas, porque el de Venecia lo había creado Benito Mussolini para que sirviera de propaganda de tanto su dictadura como de la de su amiguito, Adolfito Hitler. Bueno, pues el de Cannes tuvo que esperar, obviamente, al final de la Segunda Guerra Mundial para celebrar su primera edición, y desde el principio la meca del cine de Hollywood se volcó con él, porque era una forma no solamente de exportar a todo el mundo sus productos, vamos, sus películas, usando Cannes como una forma de puente, sino que también era una especie de vacaciones pagadas en la vieja Europa para presumir de su estar sista. Y es que a Cannes se va a hacer negocio. No por nada tiene una sección paralela que se la conoce como el Festival de la Carne de Cannes, pero ojo, habla de películas, ¿vale? El Festival de la Carne hace referencia a películas, porque se venden allí proyectos, todo el mundo, o para tener la distribución a nivel internacional, en fin, se hace muchísimo negocio en Cannes, y allí hicieron dinero, precisamente, haciendo eso, o sea, vendiendo películas para el mercado extranjero, gente como Mario Casar y Andrew Buckingham, que conseguían vender películas sin mostrar ni un solo fotograma, o sea, a veces incluso antes de que las películas estuviesen terminadas, o incluso películas que nunca llegaron a hacerse. Películas tan raras como aquella de una chica que tenía una vagina con dientes, bueno, pues sí, sí, conseguían venderla, ¿cómo? Pues haciendo regalos carísimos, ¿no? Fiestas privadas para los distribuidores, y entonces, pues, firmaban los acuerdos ahí, entre una copa y otra, pues, y entre una... En fin, iba a decir otra cosa. Bueno, pues, entre una cosa y otra, hicieron muchísimo dinero, y esto lo extrapolaron luego a su productora, Karolco, que arrasó en los 80 y en los 90, se convirtió en el estudio independiente más poderoso de Hollywood, hasta que, bueno, hasta que se fue a la quiebra, pero de la historia de Karolco, si queréis, hablamos otro día, y Cannes seguía siendo, en los años grandes de Karolco, pues seguía siendo una cita obligada marcada en el calendario, donde, bueno, hacían llover una lluvia de millones para agasajar a sus principales estrellas. Las estrellas de Karolco, que eran Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, en muchos casos, incluso reservaban hoteles enteros para organizarse sus fiestas privadas. Y otra de mis anécdotas favoritas, cinematográficamente hablando, tranquilos que ahora vuelvo al salseo, pero cinematográficamente hablando, una de mis anécdotas favoritas de siempre de Cannes es cuando ganó la palma de oro Barton Fink, de los hermanos Coen, lo que provocó el enfado de Lars von Schreier, que es otro, otro que tiene para hablar horas y horas, o sea, llegó a ser incluso declarado persona non grata del festival durante muchos años, Lars von Schreier. Bueno, pues se enfadó muchísimo, llegando a insultar a gritos al presidente de ese año, del festival de Cannes, que era Roman Polanski. Bueno, pues empezó a llamarle enano enamorado de los judíos por haberle dado el premio a la película de los Coen. ¡Qué fantasía haber podido vivir eso! Pero volviendo al punto, el festival de Cannes siempre ha sido muy criticado por su misoginio. O sea, las cosas como sean. No sé si es una cuestión europea o es una cuestión francesa, no lo sé, pero ha sido muy, muy criticado por desaciertos que ha tenido y feos hacia el género femenino. Como el año aquel del 2004, creo que fue, donde empapelaron toda la ciudad con la promoción de la película de Brown Barney, que literalmente era un primer plano de una mamá, bueno, un trabajo oral que le estaba haciendo la principal protagonista, Chloe Sevigny, al actor, director, productor, guionista de las usodichas de Brown Barney, que era Vincent Gallo. Vamos, en lo que se tradujo en que fue acusada de ser una de las peores películas que habían pasado nunca por el festival de cine de Cannes. O sea, fue la muerte de Vincent Gallo, un tío que había llamado la atención con Buffalo 66 y otras películas. Bueno, pues se fue a la mierda, bueno, por esa película. Y, en fin, han tenido muchísimos feos, como este que os acabo de contar, muchísimos. En fin, que podría estar aquí hablando y hablando y hablando de anécdotas similares, pero vosotros os habéis venido, habéis clicado en el vídeo para hablar del salseo del Yatting y de Leonardo DiCaprio. Así que, venga, vamos con ello. Y es que ya os he dicho que muchas de las chicas que hacen Yatting and Cannes son modelos conocidas, la mayor parte de ellas de una misma marca, la de Victoria's Secret. Y también os he dicho en vídeos anteriores que Leonardo DiCaprio, junto a su amigo Toby Maguire, eran los líderes de una especie de banda. No eran una banda como tal, pero bueno, eran un grupito de amigos que se llamaban los Pushy Poses y que sembraron el caos en Hollywood cuando eran jóvenes, allá por los 90, cuando empezaron a destacar. Bien, pues un año, una de las comidillas que se hizo más conocida en Cannes es que Leonardo DiCaprio se apostó con su amigo Toby Maguire a que era capaz de acostarse con seis modelos distintas de Victoria's Secret en los seis días que duraba el festival, lo que se tradujo en que todas las noches veías a DiCaprio saltando de yate en yate de una fiesta privada a otra fiesta privada, intentando cumplir su apuesta. ¿Lo consiguió? No lo sabemos, pero yo sinceramente apostaría a que sí, teniendo en cuenta la predilección que siempre ha tenido Leonardo DiCaprio por esta marca de bragas y sujetadores. Bueno, o más concretamente por las modelos que la promocionan. Y es que hay otra anécdota que me hace mucha gracia de Cannes y esto lo mencionó uno de los asistentes a una de las proyecciones del festival donde estaba en una cola para, junto a otro montón de tíos, para entrar al meadero, al cuarto de baño de chicos. Y de repente, de la puerta de al lado salieron dos chicas modelos de Victoria's Secret. Y claro, todos los tíos que estaban en la cola pues a las quedaron mirando. ¡Wow! Menudo par de tías de Victoria's Secret, tal... Y sorprendentemente se dieron cuenta de que ellas también se giraban para mirarles a ellos. Hasta que la magia se rompió cuando descubrieron que no les estaban mirando a ellos, sino que estaban mirando a otro que estaba también en la cola. En la cola para ir a mirar. Que era Leonardo DiCaprio. Entonces el actor, sin cortarse un pelo, les dijo oye chicos, ¿me guardáis el sitio en la cola? Y se dirigió a las modelos y empezó a soltarles un speech en plan de os he estado buscando toda la noche, permitidme por favor ser las invitadas de honor de la fiesta que doy en mi yate. Y las chicas estaban encantadas. Encantadas. Por supuesto le dijeron que sí y una vez que se intercambiaron los teléfonos pues Leonardo DiCaprio volvió a la cola para entrar al cuarto de baño siendo el puto Amos. Aunque tengo también que reconocer que claro al principio cuando Leonardo DiCaprio salía con estas modelos como Giselle Bündchen o Bar Rafael y ellos tenían más o menos la misma edad pues te parecía una cosa natural. Pero claro cuando han ido pasando los años Leonardo DiCaprio ha ido cumpliéndolos y sus parejas sigan teniendo 25 pues empieza a ser un poco raro las cosas como son. Y por cerrar el vídeo con esto del yating yo no voy a ser quien se rasque aquí las vestidoras ni quien haga mofa aunque bueno en algunos momentos del vídeo lo he hecho por darle a esto un cariz más más lúdico más atractivo ¿no? más entretenido pero bueno que cada uno con su vida que haga lo que quiera. Eso sí hace muchos años llevo contando esta anécdota de cuando Gwyneth Paltrow ganó el premio de la academia por Shakespeare and Love y fue a un programa de televisión y le preguntaron qué es lo que había cambiado su vida después de ganar el premio de la academia el Oscar y entonces ella contestó riéndose y provocando también la hilaridad de todo el público bueno pues ella contestó que lo que había cambiado básicamente es que ya no tenía que hacer casting en el sofá de Harvey Weinstein entonces claro esto en el momento en el mundillo se contaba y era algo alegre y divertido hasta que estalló el escándalo de Harvey Weinstein y entonces nos pusimos la chapita del hashtag me too hermana yo si te creo y etcétera vamos la hipocresía de siempre de Hollywood pues con esto del yate pasa algo similar hay chicas que se dedican exclusivamente a esto se dedican su oficio es ir de yate en yate por ridículo bizarro que parezca esa es su profesión hasta que llega un punto claro en el que yo me imagino que ya el cuerpo no se lo permite y entonces que bueno pues entonces habrán conseguido ahorrar lo suficiente o hacer buenas inversiones o si no pues eso te ponen la chapita y hashtag me too y yo he sido una muñeca rota del sistema y etcétera etcétera pero bueno cada uno que haga con su cuerpo lo que le dejen y lo que le permitan o por lo menos esta es mi opinión dejadme la vuestra propia en la caja de comentarios que como siempre le estaré dando feedback y hasta que nos volvamos a escuchar chao familia chao familia